Saludos amados hermanos, amigos que nos escuchan y que nos ven en este precioso día, noche, tarde, cuando sea que usted esté viendo este programa en esta noche o este día, esta tarde, bienvenidos a un nuevo programa de Dando en el Blanco. Quien les habla es su pastor Gabriel Paredes y estoy aquí gozoso y feliz de poder traerles este mensaje en esta tarde, esta noche. Es bueno saber que usted nos está mirando y saber que usted nos ha permitido llegar hasta sus hogares, que nos ha permitido pues por lo menos compartir este ratito con usted mientras estudiamos la escritura. Hoy vamos a continuar con un estudio que estamos haciendo, una serie de estudios que estamos haciendo acerca de la Carta a los Gálatas. Ok, esta es la segunda parte y si usted no ha visto la primera parte, sería bueno que viera primero la primera parte, que es la introducción para conocer un poquito acerca de la historia, la sociología, la economía, cómo está viviendo la sociedad en el tiempo que fuera escrita la Carta a los Gálatas. Y no solamente eso, sino que también usted va a poder ver quiénes eran los Gálatas y qué tipo de personas eran los que estaban viviendo y de qué manera ellos estaban tratando de convertirse en ciudadanos o convertirse o ser ciudadanos de alguna nación o de alguien que los quisiera patrocinar para poder ellos pues tener un sustento. Así que le invito que antes de que continúe viendo este estudio de hoy, pues vaya y revise nuevamente el primer estudio que se llama El Estudio de Gálatas capítulo 1, la introducción, y después entonces continuamos aquí y venga y vea este capítulo. Si no, pues bueno, quédese conmigo. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, le voy a agradecer entonces que nos envíe sus comentarios, sus preguntas aquí a Teshuvatv y que haga referencia al Pastor Gabriel Paredes de Dando en el Blanco de la Iglesia Casa, de la Congregación Casa de Israel Yará en Davenport, Florida. Ok. De una vez les anuncio que estamos reuniéndonos cada Shabbat a las 12 y 30 de la tarde y los lunes estamos dando estos estudios en vivo. Hoy está saliendo grabado el estudio, ya que tenemos una actividad muy linda de matrimonios en la iglesia, pero cada lunes, pues por lo general, salemos en vivo. Quiero tomar este momento antes de entrar al estudio para invitarles a que nos apoyen aquí en Teshuvatv. Teshuvatv es un medio por el cual estamos nosotros trayéndole la palabra a muchas naciones, a muchos lugares, hermanos, familias, congregaciones que se encuentran solas. Nosotros recibimos noticias de tanta gente que no tiene dónde ir a congregarse en una congregación que estudie las raíces hebreas como nosotros lo estudiamos y lo enseñamos y pues surge la oportunidad a través del Ministerio de Wisdom in Torah o Sabiduría en la Torah de nuestro hermano Rico Cortés de poder estar en el aire y poder traerle toda esta información, estos estudios y todo lo que estamos presentando de una manera clara, de una manera positiva, sin adulterar, sin opinión, sino simplemente yendo a la raíz de la escritura, los protagonistas, la tierra, el tiempo, la arqueología, la sociología, la historia de los personajes que protagonizaron los eventos bíblicos. Este programa está con, este es mi programa, está deseando simplemente enseñarle a usted y traerle a usted la información según está escrita, viéndola desde el punto de vista de los judíos, los judíos, quienes fueron los que escribieron esto, los hebreos. Nosotros pues servimos al Dios de Israel y lo servimos porque él nos permitió entrada, nos justificó por medio del sacrificio del Mesías, el Mesías Yehoshua, a quien creemos y que hemos recibido como nuestro Señor y que a través de él pues hemos podido volver al reino de nuestro Padre Celestial, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el Dios de los ejércitos y de los escuadrones de Israel. Así que pues quédese conmigo, vamos a comenzar rapidito este estudio. Si quiere, llame a algún vecino, llame a alguna persona, comuníquele que ya estamos en el aire y que este estudio le va a abrir los ojos, le va a quitar la venda de las cosas de la religión tradicional. La religión tradicional normalmente tiene una agenda, tiene una forma de hacer las cosas. Nosotros tenemos una doctrina y esta es nuestra doctrina, así es que hacemos las cosas aquí. Pero la Biblia es la verdadera doctrina dada por el Padre Celestial y lo que nosotros necesitamos hacer es ir a la Biblia y conocerla, entenderla, saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Yo, si usted tiene papel lápiz, anote allí para que sepa cuál es la versión o cuál es el software, la aplicación que yo utilizo como Biblia, ya que no solamente es una aplicación, sino que también contiene un diccionario, diccionario Strong, y contiene también una concordancia. Eso es importante cuando nosotros somos creyentes que estudiamos la escritura con un diccionario, una concordancia, un diccionario interlineal griego, un diccionario interlineal hebreo, ¿ok? Y que tengamos una concordancia, porque en el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah o las escrituras del primer siglo, la mayoría, o sea, en cada capítulo, cada verso contiene una porción donde dice cómo está escrito. Y cuando dice cómo está escrito, nosotros tenemos que ser diligentes en saber a qué se refiere Pablo, Pedro, Filemón, Jacobo, cuando dicen cómo está escrito o cómo fue profetizado, porque tenemos que verificar que si ellos dicen cómo está escrito, que lo estén diciendo, que lo estén citando, cómo está escrito. Que no vaya a decir Pablo, por ejemplo, como torcen sus escrituras y dicen, no, Pablo dijo tal cosa y él dijo que eso estaba escrito. Y cuando tú ves lo que dice Pablo y lo comparas con lo que está escrito, no cuadra, no es lo mismo. Entonces, ¿quién tradujo esto de tal manera que le pusiera palabras en la boca de Pablo como que Pablo estaba diciendo una cosa cuando no es cierto? Entonces, tenemos que ser diligentes en hacer este trabajo, en ir y buscar dónde está escrito, qué es lo que está escrito y si es verdad lo que están diciendo. Pedro dijo cómo está escrito. Bueno, sed santos porque yo soy santo, porque así está escrito, sed santos porque yo soy santo. Ok, vamos a ver dónde dice eso que está escrito y usted va a Levíticos capítulo 11, 18, 19 y va a encontrar dónde dice sed santos porque Dios es santo, Dios es santo, nuestro Señor, nuestro legismo es santo. Así que seamos diligentes y seamos buenos estudiantes, ok, salgamos de las estadísticas. Las estadísticas dicen que el 89 por ciento de los creyentes de las iglesias tradicionales no leen la escritura. 89 por ciento, imagínense, si no vamos a tener no solamente de carencia en la sociedad, sino en nuestra familia, nuestros hijos apartados y la asimilación del mundo dentro de la religión tradicional. Nosotros no estamos asimilándonos al mundo porque nosotros no amamos al mundo. Si alguien ama al mundo, no es el amor del padre, no es traer y no es amigo de Dios. Así que no amemos al mundo, vivamos como Dios quiere que vivamos. Ok, ok, muy bien, pues vamos rapidito a entrar al estudio de Galatas. Solamente voy a hacer un pequeño pero bien corto resumen de lo que hablamos la última vez. Primeramente hablamos de la historia de los Galatas, que los Galatas se conocen como los Celtas. Lo que yo no sé si usted ha visto la película Braveheart o una película muy vieja que salieron unos mercenarios luchando en contra del ejército de Roma o los vikingos. Ese tipo de gente así, eso era los Galatas, eran gente bien fuerte, era gente, mercenarios guerreros y ellos luchaban para otras naciones constantemente. Los contrataban, venga, yo quiero que ustedes luchen para mí, para lucha para Egipto, lucha para Persia, lucha para Asiria. Y cada vez que ellos los contrataban, pues ellos luchaban con ellos, pero después los Galatas o los Celtas querían conquistar a ese hombre o esa nación que los contrataba. Y cuando trataban de conquistar esa nación que los contrataba a ellos, entonces ellos perdían la guerra. Y después tenían que someterse como esclavos. Para someterse como esclavos y considerarse, por ejemplo, considerarse un egipcio, tenías que hacer las cosas como hacen los egipcios. Y eso era lo que te daba acceso. Entonces conseguimos dos citas sumamente importantes del antiguo Medio Oriente, de Grecia, del año 500 y 400 antes del Mesías. Que dice que esas citas decían, una persona se puede considerar ciudadano griego si hace todas las costumbres antiguas que nosotros hacemos como las hacemos. Sin embargo, hubo otro pensador que se llamó Isócrates que decía, si una persona hace las costumbres que estamos haciendo, no importa si son antiguas o no. No tienen que ser las costumbres antiguas, simplemente si tú haces las cosas como lo estamos haciendo hoy nosotros, entonces tú eres considerado ciudadano griego. Y eso es un poquito controversial porque de ahí viene la frase que dice, en Roma actúa como los romanos. Y algunos de ustedes conocen esa frase bien, bien, bien peculiar, que cuando tú llegas a un sitio tienes que actuar como actúa en ese sitio, por lo menos para colarte, para hacerte parte de. Y entonces, si tú vas a Costa Rica y tú tienes que hacer como los ticos y portarte como ellos y hablar como ellos, así como ellos hablan con las héroes. O si vas a Venezuela, pues empieza a decir vale, pues y todas esas cosas. O si vas a Puerto Rico, verdad, te tiene que gustar el ajos con gandules, etcétera, etcétera. Solamente con guardar esas costumbres y esas tradiciones te haces ciudadano o te puedes considerar parte de ese pueblo. Y esta es la situación que los gálatas están viviendo porque los gálatas, la mayoría de ellos son de los expatriados de Israel. Muchos de los gálatas eran parte de las 10 tribus que fueron expatriadas. Eso lo vimos la semana pasada o lo vimos en el otro estudio y muchos de ellos andaban buscando su propia identidad. Y para ellos poder ser adoptados como ciudadanos de una nación, pues ellos tenían que tenían que adaptarse a la forma en que ellos hacían las cosas. Una vez viene el Mesías y Pablo llega y les dice, mire, ya ustedes han muerto la ley que los acusaba y ahora pueden volver al Mesías. Ahora pueden volver a la ciudadanía de Israel y empieza a Pablo, empieza a hablarles acerca de la promesa dada a Abraham. Abraham se le dio una promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Sin embargo, cuando usted busca en el hebreo, la palabra bendita dice en ti serán injertadas todas las naciones de la tierra. Lo que quiere decir, lo que dijo el padre Abraham fue que las naciones de la tierra, y esto es una profecía para el futuro, las naciones de la tierra serían injertadas dentro de la promesa, la promesa dada a Abraham, su hijo, a su pueblo, Israel. Eso es lo que Pablo explica en Romanos capítulo 11. Cuando él habla y dice nosotros que éramos un olivo silvestre, un olivo que no daba fruto, un olivo que tenía espino, un olivo que no estaba cuidado, siendo de ahí nuestras ramas, nosotros siendo ramas de esos olivos, fuimos arrancados y fuimos colocados en el olivo, en el olivo cultivado, en el olivo verdadero, que es Israel. La Israel verdadera por medio de Yeshua Hamashia, por medio del Mesías, fuimos injertados. Pues nosotros éramos antes del mundo, éramos de otras naciones, éramos dispersos, éramos expatriados, como vimos la semana pasada, 1 Pedro capítulo 1, verso 1, los expatriados de Gálatas. Ahora han sido injertados nuevamente, y al ser injertados nuevamente, nos suplimos de la savia del olivo original. El olivo original significa un olivo cultivado, que da fruto, que tú puedes comer de su fruta, que de ese olivo puedes sacar aceite, que si tú te injertas a ese olivo vas a dar buen fruto, etcétera, etcétera. Eso está en Romanos capítulo 11, pero ese es tema de otro estudio. Si quieres, te puedes ir a nuestra página de YouTube. En la página de YouTube yo tengo el estudio de Romanos 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 16, hasta que termine el libro. Vaya y busque esos estudios y va a ver qué es lo que significa el ser injertado, quiénes son la promesa, qué es la predestinación, quiénes son los vasos de honra y vasos de deshonra. Eso todo está, lo estudiamos ya en la carta, cuando estudiamos la carta a los romanos. Hoy vamos a ir al capítulo 2, donde vemos a los Gálatas, que después que Pablo les dijo, ustedes fueron injertados por medio de Abraham, ciertos judíos creyentes o ciertos fariseos creyentes, ¿ok? Fariseos creyentes que venían de Jerusalén, llegaban a Galacia y les empezaban a decir, no, no, ustedes todavía no han sido injertados, porque ustedes tienen que hacer las costumbres que nosotros hacemos. ¿Ven la mentalidad que ellos tenían en ese momento? En ese momento están pensando que para ser ciudadanos tienen que guardar todas las costumbres y eso te justificaba ser ciudadano. Y hoy pues vamos a ver qué fue lo que Pablo explicó claramente acerca de cómo hacernos ciudadanos, cómo justificarnos. Y quiero, yo le hice un reto la semana pasada a las personas que vieron el programa, que buscaran dónde en el libro de Gálatas habla de salvación, porque el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas no habla de salvación, habla de justificación y redención, justificación y redención. Dígalo conmigo, justificación y redención. Eso es lo que está hablando el libro de la carta a los Gálatas. Así que vamos a ir entonces a la escritura, vamos a ver qué es lo que Pablo estaba discutiendo. Ya terminamos el capítulo 1, entramos en el capítulo 2, si podemos seguimos para el 3. y vamos a ir viendo qué es lo que el Padre tiene para nosotros a través de la carta a los Gálatas. Mire, yendo a Gálatas, capítulo 2, mire cómo dice la escritura. Después, dice Pablo, de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevando también conmigo a Tito, ¿ok? Pero subí según una revelación, ¿verdad? Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio que predico a los gentiles, ¿verdad? Mire cómo sigue diciendo, más ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos, ¿está viendo lo que dice ahí? Falsos, ¿ok? Ahí no dice los verdaderos, ahí dice los falsos hermanos introducidos a escondida que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mesías Yeshua para reducirnos a esclavitud, ¿ok? Este evento le ocurrió a Pablo cuando llegó en el capítulo 21 de Hechos. Capítulo 21, usted va a ver qué fue lo que pasó. Pablo llegó a hablar con los hermanos en privado. Él habló en privado con Jacobo, el presidente del concilio, y con los demás ancianos del concilio de Jerusalén. Cuando Pablo llega allá, les empieza a contar todas las maravillas que estaban ocurriendo dentro de los gentiles. Pablo, en ese viaje, él regresó a Jerusalén y empieza a contarle, mire cómo los gentiles nos los estamos ganando. Entonces, lo habló en privado con ellos. Pero en esa reunión privada se colaron algunos hermanos falsos. O sea, Pablo está hablando de algunos fariseos y judíos que no habían recibido a Yeshua, a Hamashia, no habían creído en el Mesías, y que se colaron diciendo, ay, si todo está bien, tratando de investigar quiénes eran, qué hacían, cómo lo hacían, para que no fueran al templo. El templo de Jerusalén era el lugar más importante de la historia bíblica. Es el lugar más importante. ¿Por qué es el lugar más importante? Porque fue el lugar donde Dios mismo, no estoy hablando de los hombres, ni David, ni Moisés, ni Salomón, ninguno de ellos declararon, confesaron y decretaron que ahí estaba Dios. Ninguno de ellos. De hecho, Salomón mismo dijo, ¿qué templo hecho de hombre te puede sostener a ti, Yahweh, nuestro Elohim? Que le dijo al Padre Celestial, ¿quién puede contenerte a ti tan grande y tan maravillosa que tú eres? Sin embargo, fue Dios, Yahweh, nuestro Elohim, el mismo que él dijo, No, no, ese lugar yo lo he escogido por amor a tu Padre y a los padres y a las promesas que yo hice. Ese lugar lo he escogido para yo habitar en medio de vosotros. En ese lugar me voy a encontrar con ustedes. En ese lugar, en el templo, yo voy a vivir para ustedes. Voy a hacer todo lo que les he dicho que iba a hacer. Yo voy a, el templo va a ser el lugar donde yo voy a hablar contigo. Y él creó el orden en el templo. Muchas personas dirán, oh, pero Yeshua dijo, Ah, miren este lugar, este templo, no queda la piedra sobre piedra. Túmbelo todo y yo lo voy a edificar en tres días. Pero la misma escritura dice que no estaba hablando del templo. Él no estaba hablando de la casa de Dios. De hecho, el mismo Yeshua defendió la casa de Dios y dijo, Esta es la casa de mi padre. Y ustedes la han hecho casa de cueva de ladrones. ¿Sabe? No fue Yahweh, nuestro logí. No fue Dios, Jehová, Yod, Hei, Vav, Hei. No fue Adonai, Hashem. No fue Él quien dijo que era cueva de ladrones. Los hombres hicieron cueva de ladrones. Ese lugar. Los hombres le quitaron la santidad. Eran corruptos. Estaban vendiendo esquinitas para que comercializando. Entonces venía un hombre, una persona de lejos que quería presentar su mejor ofrenda a Yahweh en astrología. Entonces él tenía una ovejita, pero como el templo queda tan lejos, pues la vendía. Como dice en Deuteronomios capítulo 12 al 14, dice que si el lugar donde Yahweh escogió para poner su nombre es muy lejos, pues entonces tienes que traer una ofrenda, véndela que tengas en la mano. Ven a Jerusalén. Compra lo que quieras, lo que tú quieras. Compra la ofrenda. Cómpralo todo. Y tú ven y regocíjate. Y tráelo y regocíjate delante del Padre. Entonces tú tienes una ovejita bella y preciosa que no puedes llevar porque es muy lejos y la vendes por un precio. Vamos a decir, la vendes por 100 dólares. Entonces vende la ovejita y llegas a Jerusalén. Y entonces, wow, tengo 100 dólares. Con esto voy a dar una ofrenda tremenda a mi Padre Celestial. Pero entonces los sacerdotes vendían los lugares, los espacios para los que vendían ovejas. Y ahí estaba y tú ibas. Entonces los sacerdotes cobraban un impuesto por esa gente estar allí. Entonces ya la ovejita que costaba 100, ahora no cuesta 100, ahora cuesta 125 porque hay que pagarle al sacerdote. Pero la persona que la está vendiendo también tiene que ganarse algo. Entonces él dice, bueno, yo me quiero ganar el 100%, así que la vendo en 200, más los 25 que le tocaban al sacerdote por haber alquilado el lugar. Entonces ya la ovejita que tú vendiste por 100 dólares viene a costar 225. No te alcanza. Entonces, tú querías traer un cordero hermoso para ofrecerlo a Yahweh como regalo. Y ahora lo único que puedes dar es una palomita porque el dinero no te alcanzó. Eso es opresión, amado. Eso es opresión. Cuando tú quieres darle lo mejor a Dios y la gente toma tu dinero y lo usa para su propio deleite y usa una pequeña porción. ¿Sabes? Lo que me sobra, pues lo uso para la iglesia, lo uso para los pobres, viudas y desamparados. Amado. Bueno, ese es otro tema. Estoy emocionado con ese tema porque este fin de semana estuvimos en la conferencia del templo y fue una experiencia transformadora para todos los que estuvimos allí. Fue una experiencia bellísima. Más adelante usted se va a enterar de esas cosas, pero son cosas que aprendimos. Entonces, ahora, amado, el templo es el lugar sagrado, el lugar santo. Eso no es cualquier cosa y no es un simple edificio. El templo es el lugar donde Dios había puesto su nombre, puso su nombre y él dijo, este es mi lugar santo, sagrado, kadosh, kadoshim. Este es el lugar santo, santísimo para mí. Entonces, a ese lugar no entra cualquier persona. Ahora, en el templo había un grupo del Sanedrín, un grupo de sacerdotes que eran corruptos y no permitían que nadie entrara. Y obviamente hay unas reglas y normas para entrar al templo y entre ellas está la circuncisión. Y eso está en la Biblia y no podemos negarla y no podemos romper y quebrantar el mandamiento del Padre Celestial, aunque usted quiera. Aunque usted diga que está circuncidado del corazón, en el libro de Ezequiel, capítulo 44, 43, dice que ningún circunciso ni de corazón, incircunciso de corazón o incircunciso de carne entrará a la casa del Padre. Eso lo dice ahí como profecía. No me echa la culpa a mí, lee la escritura y usted se va a dar cuenta. Entonces, Tito, Tito fue con Bernabé y Pablo fueron a Israel, a Jerusalén. Ahí estaba el templo. Pero Tito no podía entrar al templo y no pudo entrar al templo ni trató de entrar al templo. Por eso no fue obligado a circuncidarse. Ahora, Bernabé era circuncidado, Pablo circuncidado al octavo día, ellos sí podían entrar al templo. Entonces, Pablo dice, bueno, yo fui a Jerusalén y me junté en secreto, en privado, con el concilio. Y estando ahí en privado en el concilio, les conté de todas las maravillas que estaban ocurriendo. Hechos capítulo 21. Y a eso ocurrir, los falsos hermanos fueron y se colaron dentro de estas reuniones que el concilio de Jerusalén hacía. Y estando allí colado dentro de las reuniones, empezaron a escuchar lo que Pablo tenía que decir y cómo Dios estaba haciendo milagros, prodigios y señales en medio de los gentiles. Entonces, miren lo que pasa. Vamos a seguir leyendo para que vean qué es lo que está pasando. Entonces dice. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Yeshua HaMashiach, ¿Qué era la libertad? La libertad de poder traer a los gentiles y poder compartir con los gentiles y ayudarles y crecer juntos. La cual dice. Ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Y en el libro romano, en el estudio romano, yo les digo cuál es ese evangelio. ¿Ok? Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que se creían que eran gran cosa, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. A mí, pues, los de reputación no me dijeron nada nuevo. ¿Por qué? ¿Qué? Cuando usted lee el capítulo 21 de Hechos, se da cuenta que Pablo, que fue a hacer un voto nazareo, y para hacer un voto nazareo tenía que hacer unos sacrificios, no lo dejaron, lo aguantaron. Pero si a él lo hubieran dejado, Pablo hubiera entrado al templo y hubiera entrado por una puerta específica, hubiera hecho un sacrificio específico, se hubiera hecho unos bautismos específicos con los cuatro personas que estaban con él. Y, pero, esta gente no lo dejaron porque empezaron a perseguirlo y lo agarraron. Y dijeron, tú, tú estás predicando en contra del templo. Pero, ¿cómo tú vas a decir que estoy predicando en contra del templo? Si estoy aquí mismo yo, en el templo, tratando de hacer mis votos nazareos y de pagar con mis sacrificios y mis ofrendas. Seis veces Pablo fue juzgado. Seis ocasiones Pablo fue juzgado diciendo, no, tú predicas en contra de Moisés, tú predicas en contra del templo, en contra del pueblo, y las seis veces Pablo salió absuelto. Luego, en verso 7, dice, Dice, ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió esto? Pablo, a los gentiles a guardar las tradiciones y a guardar la ley para ser justificados y de tal manera que fueran salvos después de la justificación. Entonces, Pablo tiene una lucha y está en una discusión, pero no suave, una discusión fuerte. Entonces, cuando él va a la columna, las columnas le dijeron, no, tranquilo, le dieron la mano, le dijeron, dale, estas son las cartas que tú vas a llevar. Y solamente hay cuatro cosas que los gentiles tienen que hacer para ser justificados. Ok, y quiero darle énfasis a esa palabra porque una cosa es ser justificado y otra ser salvo. Y él les dice, bueno, esto es lo que tienen que hacer, estas cuatro cosas, apartarse de la fornicación, apartarse de la idolatría, apartarse de lo ahorcado, los alimentos ahorcados y de la sangre. O sea, tú te apartas de la fornicación, de la idolatría, de lo ahorcado y de la sangre, y eso simplemente son los primeros pasos para poder entrar al reino, para ser justificado. Y en el verso, en Hechos capítulo 21, y lo quiero buscar para que usted lo lea conmigo, Hechos, mire, voy a buscarlo aquí rapidito, Hechos capítulo 15, ok, lea bien conmigo, Hechos capítulo 15, búscalo ahí en su Biblia. Yo sé que te puede también buscar en la Biblia, le voy a mostrar, Hechos, voy a buscarlo aquí rapidito. Hechos capítulo 15, mire cómo dice en el verso 21. Mire, dice, lo está viendo ahí en su pantalla, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad que lo prediquen, quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Él dice, en el capítulo, Hechos capítulo 15, verso 20, dice, sino que se le escriba, vamos a leer el 19, por lo cual yo juzgo que no se inquietan los gentiles que se convierten a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Mire, porque Moisés, dice, hay que seguir leyendo, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, sinagogas donde es leído en cada día de reposo, ok, en cada día de reposo. Y después, mire, ahí es donde le dieron la mano a Pablo y a Bernabé, donde dice, entonces les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barzabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Ve, hermano, Pablo está claro que el enviado para hablarle a los incircuncisos, quiere decir, los gentiles, los que no habían entrado al reino, les dieron estas cartas para que Pablo fuera y les dijera a ellos, mira, esta es la forma de ustedes entrar al reino, esta es la justificación. Usted se justifica por la fe, recibe el Espíritu Santo y se le dan cuatro reglas principales para empezar. Lo primero que tiene que hacer, deja la idolatría, la fornicación, lo horcado y la sangre. Esas son las primeras cuatro reglas. Ahora, después de que tú sabes esto, el verso 20 de Hechos dice, ahora ve a la sinagoga, porque en todas las sinagogas se enseña a Moisés. En todas las sinagogas no se enseñaba la carta de la gracia falsa de Pablo, no se enseñaba el libro de Moody o de Martín Lutero, se enseñaba a Moisés, señores y señores, lo acabamos de ver en la Escritura. Entonces, si se enseñaba a Moisés, no creo que se enseñaba, ve, mire, ahí se paró un pastor a gritar y decir en la sinagoga, el sábado, y decía, pues mire, le voy a enseñar a Moisés, pero esto no hay que hacerlo. Vamos a predicar de Moisés, pero esto es una historia de antes, no, él se enseñaba a Moisés para saber cuáles son las reglas del reino, después que estás dentro del reino, no desde afuera, no para entrar al reino. Para los gentiles, entrar al reino son cuatro cosas, y lígalo conmigo, idolatría, abandónala. Fornicación, si andas por ahí brincando de cama en cama, abandónala también. Lo ahorcado, si no comas animales, ahorcado, porque la vida está en la sangre. Y por último, la sangre, tienes que apartarte de esas cuatro cosas, ¿ok? La gente comía sangre, hacían en los templos de Roma, en los templos de Grecia, uno de los rituales más importantes para protección de sus dioses era llenar todo de sangre. Las paredes, las cortinas, los ídolos, la adoración se hacía tomando sangre, comiendo sangre. Esa era la forma. Entonces, todo ese culto imperial que ocurría en ese tiempo, y si usted quiere saber más del culto imperial y cómo se vivía en ese tiempo, vaya y busque las enseñanzas de Rico Cortés acerca de Engineers del Antiguo Medio Oriente y del culto imperial. Él tiene unas enseñanzas excelentes, que yo le invito a que usted vaya a Sabiduría en la Tora, sabidurianlatora.com, y vaya y cheque esos estudios para crear un mejor fundamento. Entonces, esa era la forma de ellos adorar a sus dioses, y entonces, para entrar al reino, para ser justificado, tú entras por la fe en el Mesías. Creo que el Mesías, creo que Yeshua es el Mesías, y que Yahweh, Dios, nuestro Elohim, lo levantó de entre los muertos. Si eso es lo primero que tú haces, eso es la fe lo que te da acceso, y una vez tienes acceso, se te dice, bueno, ahora lo único que tienes que hacer es dejar la idolatría a otros dioses, dejar la sangre, dejar la fornicación, la sangre y lo horcado. Ok, entonces, si haces esos cuatro pasos, ahora ve el sábado donde se enseña a Moisés. Ok, eso está, lo acabamos de leer, y espero que no haya ninguna duda en cuanto a eso. Ahora, pero ¿qué es lo que está pasando entonces? ¿Qué pasa con el libro de Galatas? Que pareciera que dice lo contrario. Vamos a volver entonces al libro de Galatas, Galatas capítulo 2, y seguimos leyendo ahora lo que Pablo está diciendo. Porque a Pablo se le dio esta, este, este, ¿cómo le digo? A Pablo se le dio esta encomienda de ir a los gentiles, ir a los de la incircuncisión. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Cuando Pablo llega de nuevo a Galacia, se entera de que Pedro había ido a Galacia. Y Pedro, mire cómo dice aquí. En el verso 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer, ¿verdad? Y en la semana pasada le hablé de la situación precaria que estaban viviendo, porque había una hambruna terrible en el Medio Oriente, en Asia Menor. Y entonces se recogían ofrendas para ayudar a la gente de Judá y vaya y vea el estudio anterior y va a saber qué era lo que estaba pasando. Entonces dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué era lo que estaba pasando con Pedro? Bueno, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de parte de Jacobo, o sea, que estas personas que venían eran judíos fariseos creyentes en el Mesías y eran gente celosa por la ley. Le hace Hechos capítulo 21, verso 20, dice, si no, mira cuántos hermanos judíos, millares de judíos han creído en Yeshúa y son celosos por la ley. Pues entonces esa gente, Jacobo era con ellos, era que ellos andaban y Jacobo era el hermano de Yeshúa y él andaba gozoso y contento. Guardaban la ley, se reunían los sábados, comían limpio, iban al templo. Su adoración era siempre excelente, de acuerdo a Moisés. Ahora, Jacobo envía a una gente para ir a revisar, a ver cómo está, qué está pasando con los gentiles en Galacia y en Antioquía. Y Pedro había ido anteriormente y mire cómo dice. Pues antes, verso 12, que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Cuando dice comía con los gentiles, ahí no dice que Pedro comía sándwich de cerdo o camarones al ajillo. No comía nada de eso. Él comía con los gentiles, pero comía comida limpia. Y eso lo sabemos porque en Hechos capítulo 10, Pablo, Pedro tiene una experiencia con el Señor donde el Señor le dice, mate y come. Y él dice, jamás, nunca, señor, he comido nada inmundo o profano. Nunca. ¿Cómo voy a comer eso? Y Pedro nunca comió. Pedro comía limpio como buen judío. Entonces, pero se sentaba con los gentiles. ¿Y qué era lo que? ¿Cuál era la encomienda? Pedro estuvo cuando se dio la encomienda. Simplemente come correctamente y deja la adoración. Entonces, Pedro está con los gentiles. Pero ¿qué pasa? Cuando venían los de Jacobo, por miedo a las tradiciones de una casa de estudio que se llama la casa de Shemaín, que estaba a punto de desaparecer, si no había desaparecido ya. Ellos tenían miedo a esta gente porque si uno se juntaba con los gentiles, si Pedro se juntaba con los gentiles, hablaban mal de él. Entonces, mira cómo dice. Pedro tenía miedo de los de la circuncisión. Verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. En su simulación lo que quiere decir es que ellos estaban como que hay chijichija con los gentiles hasta que vinieran los otros judíos de allá de Jerusalén, que eran bastante estrictos y eran bien. Tú sabes, todo era por las tradiciones. Las tradiciones eran lo más importante que la misma ley. Pero cuando vi que no andaban rectamente, verso 14. Conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío te regodeas con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mire esto lo que él le está diciendo. Pedro, cuando te veo que andas con esa hipocresía de que estás con los gentiles hoy, de repente si viene alguien de Jerusalén, pues no te juntas para que no hablen mal de ti. Cuando tú sabes bien que los gentiles se les dio acceso por medio de la fe y cuando no hay nadie de Jerusalén, tú vienes y estás con ellos tranquilo y vives entre ellos y les enseñas y tienes comunión y estás. Pedro, Pedro no estaba con ellos aprendiendo qué hacían los gentiles. Eso era un pecado aprender lo que hacían los gentiles. La Biblia condena. Mire, hermano, deja que me vean la cara porque quiero que esté claro esto. La Biblia condena el que tú, siendo judío o siendo del reino de Dios, vayas a los gentiles y les preguntes cómo ellos adoran a sus dioses, cuál es su comportamiento. Quiero saber lo que ustedes hacen para hacerlo también. Es la Biblia lo condena. Es abominación. Eso es abominación. Cuando tú estás, cuando tú vienes al reino y tú eras del mundo y sales del mundo y ahora aprendes los caminos del padre y ahora quieres ir otra vez a ganarte la gente. Tú no puedes ir a ganarte la gente preguntándole qué ustedes hacen para yo hacerlo. Pedro no pudo haber estado con los gentiles diciéndoles vamos a hacer lo que ustedes hacen porque es un pecado, es un pecado, pero terrible delante del padre. Yo se lo puedo probar. Es un pecado, es abominación. Mira lo que dice la escritura. ¿Quiere verlo en la escritura? Mira, lo voy a llevar allá porque no quiero que usted crea que esto es simplemente mi opinión. Mira, vaya a Deuteronomio capítulo 12. Vaya a Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio 12. Dame un segundito que mi Biblia no me está trayendo, no me está dando la, la, no me está dejando ir a Deuteronomio. Mire, quédese ahí conmigo porque lo vamos a leer. Yo quiero que usted lo lea y se informe. Que usted sepa que no estamos hablando de disparate. De Deuteronomio capítulo 12. Aquí está, lo que usted está buscando conmigo. Gracias por ser paciente conmigo. Y vamos al final del capítulo. Mire como dice aquí. Cuando verso 29 en adelante, y usted lo está viendo ahí conmigo en la pantalla, dice cuando, cuando Yahweh tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra. Guárdate de que no tropieces, es hasta un tropiezo, yendo en pos de ella, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera que ellas servían aquellas naciones a sus dioses. Yo también les quiero servir. Lo que hacen los gentiles, yo lo quiero hacer también. Mira lo que dice. No harás así a Yahweh tu Elohim, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y sus hijas quemaban el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añades y no le quite. Ve que está ahí claro, hermano. Está o no está claro ahí. Entonces, nosotros no podemos acusar a Pedro de que se fue con los gentiles a hacer las cosas que hacían los gentiles. Pedro era un instructor, un maestro. Pedro les enseñaba a ellos y le decía, mire, hermano, ahora que está aquí, me voy a juntar con ustedes. Vamos a sentarnos aquí, traigan, ponemos una mesa, traemos comida, comemos y le enseñamos. Así como hacemos hoy en día. Hoy en día yo, si yo voy a Puerto Rico, salgo con el pastor, mi amigo, mi hermano, pastor Walter, y se junta el licenciado Radisson y se junta Josué y se juntan los muchachos de la congregación y nos sentamos. Vente, y empezamos a hacer midrash y a estudiar y a preguntar y a compartir nuestro conocimiento. Eso es lo que decía Pedro. Pero no podemos acusar a Pedro de que estaba haciendo las cosas que hace los gentiles porque eso no es lógico. No cabe en ninguna cabeza. Si usted le enseñan eso, de verdad que búsquese otra iglesia porque en verdad le están enseñando mentiras. Seguimos leyendo. Ok. El problema con Pedro, mientras busco la escritura, el problema con Pedro era que Pedro se iba con los gentiles, pero los judíos que venían de Jerusalén, ellos venían y eran muy estrictos y guardaban muchas tradiciones y había una competencia de que no, que los gentiles no pueden, los gentiles no se puede. Y todo el tiempo era una cosa de que los gentiles eran inmundos, que no se les iba a dar acceso porque ellos llevaban años, décadas. Además, los fariseos llevaban décadas que les habían enseñado por medio de la casa de Shemayn de que los gentiles no valían nada. De hecho, hay oraciones que decían, gracias Dios mío que no me hiciste enano, gracias Dios mío que no me hiciste mujer, gracias Dios mío que no me hiciste perro, gracias Dios mío que no me hiciste gentil. O sea, su mentalidad. Aquí ambos teníamos que cambiar. Los fariseos judíos que venían con tradiciones arraigadas negando los mandamientos de nuestro Padre o contradiciéndolos, y los gentiles que vienen con todo su paganismo y que vienen con toda su asquerosidad del mundo, los dos tenían que cambiar. Cuando vino Yeshua, Yeshua vino porque era corrupta la casa de Yahweh. La casa de Yahweh era limpia, los que eran corruptos eran los que estaban oficiando. Un edificio no es sucio por sí mismo, porque un edificio es un edificio, está allí, es inanimado. Lo que hace sucio un edificio es una persona que llega y lo ensucia, o una persona que haga barbaridades dentro de. El templo de Yahweh era el templo precioso, el lugar santo de nuestro Padre Celestial, el lugar Kadoshim, Kadosh Kadoshim, ese era el lugar santo, santísimo de nuestro Padre Celestial. Lo que lo hacía inmundo, lo que lo profanaba era la gente, los corruptos que estaban allí haciendo maldades y enseñando en contra de los gentiles. Ahora, en el mundo están los gentiles y ellos necesitan cambiar. Los gentiles tienen que cambiar su mentalidad de la atría, fornicación, de paganismo del mundo. Entonces, ahí hubo un choque entre estos dos. Y ahí estaba Pablo y estaba Pedro y estaban los apóstoles que conocieron a Yeshua, nuestro Mesías, y que vivieron con él y Jacobo, que los había encomendado. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, ese choque hay que resolverlo y Pablo lo resuelve en el libro de Gálatas, hablando de justificación, no de salvación, justificación. ¿Cómo entramos en el reino? Justificación, ¿cómo entramos? ¿Quién tiene permiso de entrar al reino? Eso es lo que Pablo está hablando. Ahora bien, seguimos leyendo, ¿ok? Ya usted conoce el panorama. Dice, estábamos en el verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme al evangelio, dije a Pedro delante de todo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles o vives entre los gentiles. Ahí no dice vives como, ahí dice entre los gentiles y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a hacer las tradiciones judías? O sea, si tú sales de los judíos, que tienes todas las tradiciones, y te metes entre los gentiles y no hay problema que estés allí como judío. ¿Por qué quieres hacer que los gentiles se hagan como judío? ¿Y cuál era el problema de hacerse como judío? El problema era la justificación. Y porque yo sé que el problema no era que tú vivieras como un judío. El problema es la justificación. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi motivo detrás de ser o de hacer las cosas como lo hacen los judíos? ¿Cuál es la motivación que está detrás de mí? Detrás de estas acciones. Acuérdense que los gálatas les decían, ellos sabían o ellos tenían por costumbre que les decían, bueno, ustedes son ciudadanos romanos por causa de que guardan nuestras tradiciones. Así es la forma de que ustedes puedan ser parte de nuestro reino. Cosa que era mentira, anyways. Esto era una filosofía helenística, helenista, griega. Si tú vas como nosotros, pues eres de nosotros. Entonces esa mentalidad había que cambiarla y enseñar lo correcto, el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es, tú estás justificado a venir al reino por medio de la fe, de acuerdo a la fe que actuó en Abraham. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 15, dos de los versos más importantes para entender el libro de la carta a los gálatas son estos dos siguientes. Y mire cómo dice, nosotros, dice Pablo, le dice a Pedro, le dice nosotros judíos de nacimiento y no pecadores. Dice y no pecadores. No pecadores. Pablo le dice a Pedro, nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores. ¿Qué quiere decir eso? Si Pablo hay en otro verso donde él dice, yo soy el peor de los pecadores, el más malo. Queriendo ser lo bueno, no lo hago. Y el pecado que muere en mí, etcétera, etcétera. Entonces ahora, ahora viene y dice, tú y yo, Pedro, somos no pecadores, somos judíos de nacimiento, no pecadores. ¿Qué quiere decir que no son pecadores? Lo único que quiere decir es, o antes de decir eso, tenemos que saber qué es un pecador o qué es un pecado. Y mire, yo le voy a enseñar en mi Biblia cómo yo hago eso, cómo yo busco las definiciones. Vamos aquí a este verso donde dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores. Y en este numerito que está aquí al lado, que usted ve cómo prende rojo y apaga. Ahí yo le doy clic en mi computadora y me sale un diccionario. Mire este diccionario que interesante. Este es un diccionario interlineal de Strong. ¿Ve el nombre de Strong aquí? Strong. Ok. Entonces, nosotros podemos ir y buscar las palabras. ¿Qué significa un pecador? Dice, we who are Jews by nature are not sinners. Lo ve aquí, sinners. Sin es pecadores. En griego se dice amartolos. ¿Verdad? De entre los etnos. Entre los gentiles. Si usted le da clic a este número que se pone rojo en el medio, usted le da clic ahí y le va a decir la definición de lo que es un amartolos. Dice, una persona, está en inglés, se lo va a traducir, dedicada al pecado. No es libre del pecado. Dice, preeminentemente pecador, especialmente engañador. Todos los engañadores, especialmente, etcétera, etcétera. Pero esta palabra tiene una raíz, que yo consigo la raíz de esa palabra que está aquí, porque ahí no fue muy claro. Un pecador es un pecador. Ok, pero ¿qué es pecado? La palabra viene de amartano, que significa estar sin comunión, fallar al blanco. Este programa se llama Dando en el Blanco. Un pecador es uno que falla al blanco. Hacer un error. Mire lo que dice en la definición número 5. Apartarse de la ley de Dios. Lo dice aquí. Apartarse de la ley de Dios o violar la ley de Dios es pecado. Violar la ley de Dios. Hay otro lugar donde también podemos ver lo que es la definición de pecado. Para que usted tenga la idea bien clara de lo que significa pecado. Si usted va al libro de Primera de Juan. Déjame escribirlo aquí para que me salga rapidito. Primera de Juan. Capítulo 3. Primera de Juan. Capítulo 3. Verso 4. Verso 4. Lo está viendo en su pantalla ahí donde dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley porque pecado. Pues el pecado es infracción de la ley. Lo dice allí hermano. Lo dice ahí verdad. Esa es la definición de pecado. Ok. Ok. Si esa es la definición de pecado. Entonces sabemos que a Pedro y Pablo no eran pecadores porque ellos guardaban la ley. No hay nada más que explicar. Simplemente Pablo le dice a Pedro. Tú y yo guardamos la ley. Somos judíos de nacimiento. Nosotros caminamos de acuerdo a la ley. Eso es todo. No somos pecadores porque guardamos la ley. Porque pecado es no guardar la ley. ¿Está muy difícil de entender eso? No. Fácil. Pecado es quebrantamiento de la ley. Fallar al blanco es. Fallar al blanco es transgredir la ley. Eso es lo que dice la definición de la Biblia. Fallar al blanco es transgresión a la ley dada a Moisés. Ok. No la ley de esta de la religión tradicional que dice. No. La ley es amar a Dios amado a tu prójimo. Ok. El fruto de transgredir la ley es dejar de amar a tus prójimos. Dejar de amar a Dios. Ok. Cuando tú dejas de amar a Dios no guardas la ley. Cuando tú dejas de amar a tu prójimo no guardas la ley. El fruto de no amar a Dios y no amar a tu prójimo es no guardar la ley. Pero si tú amas a Dios, Yeshua dijo guarda los mandamientos. Ama a tu prójimo como yo te he amado. Si tú vas a amar a tu prójimo, tienes que hacerlo de acuerdo a como lo hizo Yeshua, que lo hizo de acuerdo a lo que dice la ley. Ok. Si tienen alguna pregunta, hablamos después de la ley. Pero vamos a ver. Dice. Sabiendo. Nosotros somos judíos de nacimiento y guardamos la ley. Nosotros no somos pecadores. Guardamos la ley. Luego dice, aún así sabemos, ¿ves? Dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. La ley no es lo que te da justificación. ¿Ves que ahí no dice salvación? Lo que está viendo que dice no. Dice justificación. Sabiendo que el hombre no se justifica por las obras de la ley. Aquí dice. Obras de la ley. Esto es diferente porque guardar la ley no es lo mismo que guardar las obras de la ley. Ok. Y eso tiene una definición que vamos a tocar en otro tema. Pero para hacerlo un poco más simple. Dice. Nosotros sabemos que guardamos la ley. Nosotros no somos pecadores y vivimos conforme a la ley. Lo hacemos bien. Pero nosotros sabemos que eso no es lo que justifica al hombre. Sino la fe en el Mesías. Y dice. También nosotros o nosotros también hemos creído en Yeshua Hamashia. O sea, antes. Escúcheme bien. Antes de. Antes de que Pablo y Pedro. Creyeran en Yeshua Hamashia. Antes de haber recibido al Mesías. Ellos sabían que aunque ellos guardaban la ley. Eso no era lo que justificaba el permanecer en el reino. El estar en el reino. O entrar en el reino. Eso no es lo que justifica al hombre la fe en el Mesías. Ok. Ahí lo dice. Nosotros siendo judíos sabemos que no pecamos. Guardamos la ley. Sabemos también que el hombre no se justifica por la ley. Nosotros también. El hijo. Nosotros también. Lo está viendo ahí. Donde dice. Nosotros también. Hemos creído en Yeshua Hamashia para ser justificados por la fe. Nosotros no nos justificamos por la ley. Nosotros nos justificamos por la fe del Mesías. Y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie se justifica. Nadie se justifica por las obras de la ley. ¿Y por qué entonces guardaban la ley? ¿Qué rayos hacían guardando la ley? Porque la ley es lo que te da el orden dentro del reino. Porque la ley se enseñaba cada Shabbat. Cada Shabbat se enseñaba la ley en toda la sinagoga. Y nosotros ellos como judíos. Buen judíos de nacimiento. Guardaban las obras. Los mandamientos de la ley. Guardaban todo lo que la ley tenía que hablar de ello. Guardaban todo lo que el padre había ordenado. Lo que el padre había dicho. Esto es lo que tenemos que hacer. Pero no se justificaban porque guardaban eso. Su justificación estaba porque creían en el Mesías. Tenían fe que el Mesías venía. Ellos creían en la promesa dada a nuestro padre. Abraham. Eso es lo que ellos estaban confiados y creían. Mira cómo sigue diciendo. Y si buscando ser justificado en el Mesías también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo o el Mesías ministro de pecado? No. O sea, cuando el Mesías viene y ahora yo me doy cuenta que mi fe haciendo las obras de la ley. Aún así me hallo falto. Todavía estoy corto. Todavía me falta más. Lo único que necesitaba era la fe en el Mesías. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que el Mesías vino a decirme a mí. Ustedes, pecadores, hijos del diablo. No. El Mesías vino para que yo viera que las obras de la ley no es lo que me justifica. Que creer en él es lo que me justifica. Eso no lo hace a él, ministro de pecado. Ahora, pero miren este verso y ya voy a terminar. Lo que me queda son un minuto, uno o dos minutos. Miren estos dos versos para que usted se dé cuenta de qué es lo que Pablo está diciendo acerca de la ley. Mire, y esto tiene que ver mucho con la ley. Mira cómo dice. Que es por eso el Mesías ministro de pecado. De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, me hago transgresor. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Elohim. Con el Mesías estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo la carne. Lo vivo la fe de el hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia que de Elohim. Pues si fuera, pues, pues, si por la ley fuese la justicia, no la salvación, la justicia. Entonces, de más está de que el Mesías haya muerto. Mire cómo dice. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué es? ¿Qué son las cosas que destruí? El pecado. Hay gente que dice, no, destruiste la ley. No, destruí el pecado. Porque en la ley estaba prescrito lo que es pecado y yo había transgredido eso. Y como yo lo había transgredido, cuando ven el Mesías me doy cuenta de que, wow, mira todo lo que yo había transgredido. Y ahora el Mesías me ha, el Mesías ha venido para rescatarme de las cosas que yo no había podido identificar. Que ahora finalmente se me abren los ojos y veo en la ley las cosas que necesitaba hacer. Eso lo dijo Pablo en Romanos capítulo 7. Lo dijo Pablo. Ve, por la ley yo sé lo que es pecado. Porque si la ley no dijera, no envidiará, entonces yo seguiría envidiando. Y eso no me hace, no me absuelve de cumplir los mandamientos o no me absuelve de mi culpa por haber fallado el mandamiento. Sino que ahora con la ley yo conozco lo que es pecado y lo destruyo. Pero entonces si lo destruyo, al venir el Mesías, vuelve a volver a edificarlo otra vez. O sea, si era un borrachón antes, ahora porque tú estás bajo la gracia, vas a seguir siendo borrachón. Ah, porque ahora no tengo, si antes era un comedor de cerdo de esos, de esos, uff. Y ahora viene el Mesías y te libertó. Ahora vas a seguir comiendo cerdo si ya sabes que comer cerdo es pecado. Si transgredía el Shabbat, tú no vivías conforme al Shabbat, no lo guardabas como dice el Padre. El Padre estableció el Shabbat para nosotros, para que descansemos y tú no lo hacías. Ahora vino el Mesías, él te salvó y ahora pues puedes transgredir el Shabbat como quieras, no importa. No, porque si lo destruiste a través de recibir al Mesías para darte justificación al reino, porque vas a edificar las cosas. Tú te crees que tú vas a entrar al reino de Dios y hacer las mismas cosas que hacías antes. O sea, antes tú edificabas una casa para el mundo. Ahora entras al reino de Dios y vas a edificar la misma casa dentro del reino de Dios. No, no lo vas a poder hacer. Ok, mañana, el próximo Shabbat, vamos a estar nuevamente con usted. Ya se me acabó el tiempo, desafortunadamente. Vamos a volver a este verso, a estos últimos versos y continuamos con el capítulo 3 de Gálatas. Así que, Amado, ya no me quedó más tiempo. Yo sé que la hemos pasado bien, yo la he pasado súper bien. Así que, gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. Este es su programa Dando en el Blanco y espero que nos sigan sintonizando y que esto le haya sido de edificación. Escríbame, como lo han hecho algunas personas que ya me han estado escribiendo. Gracias por sus e-mails, sus notificaciones. Estamos aquí para servirle. Así que, shalom para todos ustedes. Y nos estamos viendo en otra edición de Dando en el Blanco. Ok, shalom, shalom. Gracias.